¡Suscríbete! Necesitamos hablar, llámame cuando esté disponible. Es urgente. Francesca. ¿Pero qué he hecho ahora? Si ni siquiera he pisado la corporación. Me va a despedir. Me va a despedir. Me va a despedir y no me puede echar, no me puede echar. Tengo deudas aquí, en Francia, en España, en Italia, en Andorra... Dios, ¿qué hago? No, es que lo que está claro es que me va a despedir, eso lo tengo clarísimo. Y seguro que el Cross y el viejo Picasso han insistido con que no tengo mi título de finanzas. Tengo que hacer lo que cualquier hombre, valiente y moderno, haría en una situación así. ¡Esconderme! ¡Hasta que el problema apacigüe! ¡La capellina! ¡La capellina! ¡Por favor! ¡Ay, por Dios santo! ¡Cuéntamelo todo! ¡Shh! 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 Cuéntame, pero habla bajito. Por favor, ¿qué hicieron? Bueno, me invitó a tomar un café. ¿Ah, solo un café, nada más? Bueno, conversamos, me... me declamó unos hermosos poemas y me enseñó a tocar el clarinete. ¡Oh! ¡Chica amada! ¡Tan rápido! ¡Respétate un poco, Charo! ¡Por favor! ¡Estoy hablando del instrumento! ¡Ay, bueno! ¡Ay, te enseñó a tocar un instrumento! ¡Te leyó poemas! ¡Al parecer es el hombre perfecto para ti! ¡Ay! Entonces, ¿por qué quieres que sea clandestino? Porque... Porque él es una de las razones por las cuales terminé con Coqui. ¡Lo sabía, Charo! ¡Y está mal! ¡No está mal! Escúchame, mira, el Coqui tuvo mil oportunidades para hacerte feliz y él nunca las aprovechó. ¡Ahora es tu momento, Charo! ¡No tiene nada de malo! Tiene, ¿pero qué va a pensar la gente de verme salir tan pronto con el profesor? Mira, la gente siempre va a hablar. Si tú estás mañana con él o el otro año, la gente va a hablar. Tú sigue tu corazón, Charo. Además, que tengan vergüenza los ladrones y los congresistas de este país. ¡Tú, never! Bueno, pero aún así... Guarda el secreto. ¡Shh! ¡Lo prometo, Chico! Seguro que Francesca. ¡Profesor Xavi! ¡Profesor Xavi está ahí! ¡Conteste! Y encima enviado su helado para hacer el trabajo sucio. ¡Félix! Félix, una consulta. ¿Has visto al profesor Xavi? Esa es una buena pregunta. A ver, déjame recordar... ¿Y? Espera, pues... ¿Ya? Ya. Ya. No, no recuerdo que le haya visto salida. Es que no abre la puerta ni le responde los mensajes a doña Francesca. A lo mejor debe estar descansando su mente brillante que tiene. Oye, oye, por favor, si lo ves, dile que ubique a doña Francesca. Que le conteste las llamadas. Que es muy urgente. Que además ella está furiosa. Uy. Está clarísima. Me va a despedir. Clarísimo. Tengo que irme de acá. Inmediatamente. Francesca no es la que despide por email, no. Ella lo hace en persona. Y eso para mí es una ventaja. Bueno. Vámonos. Ciudad. Me ha pillado. Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado. Como si la casa no fuera suficiente, ahora también tengo que aguantar a Diego en la corporación. Y como está mal está conmigo, por eso le da el trago duro. ¿Por qué están cerradas las cortinas? No, 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 no. No abras. No abras. Que me están buscando, por favor. ¿Quién? Francesca. Papá, ¿ahora qué has hecho? Que me quiere echar, hija. Que cometí un error, un pequeño error, nada más, en la corporación y... Pues estaría bien, porque eres un peligro para cualquier persona y negocio. No, no. Que si me echas, yo me tengo que ir para España. Yo no quiero, yo estoy aquí muy bien. Ah, no, pues te vendría bien. Porque no quiero que tus canalladas me afecten. Estoy trabajando muy duro. Ah, por cierto. ¿Tú podrías ayudar? No, ni lo pienses, papá. No, no cuentes conmigo, no voy a interferir en tus cosas. Hija mía, que soy tu amado padre. Profesor Javi. Yo que tú haría las maletas. No. Suerte, amado padre. No, 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 no te muevas. No, no. Hija. No te vayas. No te vayas. Que si tú estás, Francesca, a mí no me despides. Vamos, campeón. Vamos. Arturo. Hola, Francesca. Javi, te he estado buscando por todas partes. Eh, sí, sí. Lo que pasa es que he tenido una jaqueca horrible. Me tomé una pepa, me quedé muerto y recién he vuelto a la vida. Bueno, se le breve para que pueda seguir descansando. Eh, eh. ¿Te apetece un cafecito? No, gracias. Eh, yo te agradezco mucho y te aprecio mucho tu buena disposición para ayudarme a tomar decisiones financieras. Pero tengo que darle la razón a los que me han criticado por darle un puesto tan importante a alguien que no sustenta sus estudios con un diploma. Doy por terminada tu asesoría en la corporación. Nunca debí darte una responsabilidad para la que no estabas preparado. No, Francesca, yo fui el que te animé. Aparte te comenté que mi primera formación en negocios fue en Harvard. También me dijiste que no era tu vocación. Francesca, honestamente, yo quería ayudarte. En serio, de todo corazón. Me consta. Me hiciste ganar dos millones. Por eso quiero ofrecerte el cargo de gerente de relaciones comunitarias. ¿Quieres que siga trabajando? Sí. Ese cargo se ajusta más a tus capacidades. Bueno, cierto es. La antropología me ha permitido entender las complejidades del ser humano. La sociología, las dinámicas de las comunidades. Y la semiótica, modesta aparte, ha hecho que sea un maestro de la persuasión. Entonces te entusiasma la idea. Muchísimo. A mí también. Comunícate con Ronald para que prepare el contrato. Perfecto, así lo leo. Listo. Ah, hay otra cosa. ¿Sabes que mi ex esposo está trabajando en la corporación? Ya. Trata de no tener contacto con él. Sí, bueno, no te lo he contado, pero él tampoco es santo ni mi devoción. Y ayer casi llegamos a las manos, Francesca. Lo sé, él es oportunista, manipulador, vivo. Trata de no acercarte. Yo tampoco soporto a ese tipo de gente. Menos yo. Pero ahora que sale a la corporación va a buscar aliados. Claro. Francesca, quiero que sepas algo. Y te lo digo muy en serio. Mis ideas, mi creatividad y sobre todo mi lealtad siempre te va a pertenecer. Eso quería escuchar. ¿Te acompaño? Permiso. Chao, buen día. Relaciones comunitarias. ¿Qué tan difícil puede ser? No lo sé. Me da igual. A disfrutar. Hija. Bueno, papá. ¿Qué te puedo decir? Tú te la has buscado. Y me la has advertido muchas veces. Cientos. Miles. Y felizmente no te hice caso. ¿Felizmente? Porque Francesca no me ha echado, sino que me ha cambiado de área. Tire, 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 tire. Qué suerte tienen los que no se la merecen. Así que voy a estar en Lima durante un buen tiempo. ¿No te gustó mi bromita? No me gusta nada de lo que haces. Venga, ya tonta. Dale un beso a tu padre. Dale un besito a tu padre. Sé que tu padre es un toro en todo lo que hace. ¡Un genio! Me voy a ir a correr a relajarme, ¿por qué? ¿Por qué, por qué?